Hola Vero. Hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya discusión que se vivió hace unos momentos en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Así es. Mucha polémica y mucho desacuerdo en la resolución de qué iban a hacer con el con el caso de. Con el caso de Laura Fernández y Jan Zunia. Sí, los magistrados Víctor Benavir, Sergio Avilés y Claudia Gasca se enfrascaron en como una especie de batalla en que sí estoy de acuerdo en esto, pero en esto no. Y al final de cuentas, tuvieron un veredicto. Así es. Sancionaron a a Laura Fernández, la candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza va por Quintana Roo. Así es. Una sanción, una amonestación. Una amonestación pública. Que que pidiera una una disculpa pública a a la presidenta municipal Jan Zunia. Y esto es final. Un golpe increíble para para ella porque además su demanda que ella puso en en las instalaciones de de la violencia a la mujer no procedió. Exactamente, no procedió. Y la que le interponen a ella por Jensuni, por acción en que edad de género, sí procedió. De alguna manera, no completamente, porque si fuera completamente fuera hasta bajada del caballo. Claro. Pero vamos a escuchar. Claro que sí. A nuestros televidentes, a nuestros cibernautas, el el momento en que lee el resultado final por el magistrado Sergio Avilés. La resolución. La resolución. PES de abonal 018 de abonal 2022. Primero, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas y atribuidas a la ciudadana Laura Lim Fernández Piña, candidata a la gubernatura en el estado de Quintana Roo por violencia política contra las mujeres en razón de género, en agravio de Jensuni y Dalia Martínez Hernández. Segundo, se declara la existencia de violencia política en sentido amplio, en agravio de Jensuni y Dalia Martínez Hernández, atribuidas a la ciudadana Laura Lim Fernández Piña, candidata a la gubernatura en el estado de Quintana Roo por las consideraciones vertidas en la presente sentencia. Tercero, se le impone una amonestación pública y se le exhorta a la ciudadana Laura Lim Fernández Piña en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de Quintana Roo a no realizar expresiones y actos constitutivos de violencia política en agravio de Jensuni y Dalia Martínez Hernández, ni de persona alguna. Cuarto, se ordena a la ciudadana Laura Lim Fernández Piña en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de Quintana Roo, emita una disculpa pública mediante un comunicado emitido en algún medio de comunicación masiva o red social verificada de la denunciada hacia Jensuni y Dalia Martínez Hernández, presidenta municipal del municipio de Otompe Blanco, en un plazo de siete días naturales a partir de la notificación de la presente resolución y deberá notificarse a este tribunal dentro del término de 24 horas a partir de su cumplimiento. señor secretario general de acuerdos en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos primero 91 y 97 de la ley transparencia y acceso a la información pública para el estado de Quintana Roo. Y siendo los únicos asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno siendo las doce horas o treinta y cinco minutos del día que se inicia. Pues a las doce de treinta y cinco clausuraron los trabajos en el tribunal electoral de Quintana Roo. Así es. ¿Existió violencia política? Sí existió. No completamente, pero sí hay evidencias de ello. Así es. Por las la hoy candidata a la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández. Piña. Piña. Y para esto pues tiene un plazo de siete días para presentarse en algún médico, en algún medio de comunicación y dar una disculpa pública a a Jensunín Martínez. Lo que va a pasar ahorita va a ser que el tribunal le va, tiene veinticuatro horas para informarle a Laura. Para notificarla. Notificarla de la amonestación y de que tiene que pedir disculpas públicas a la Edil de Jensuní Martínez, que es presidente municipal de Otombo en Bello Blanco. Pues. Una raya al tigre. Una más. Una más a Laura Fernández Piñas. Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales para que, como está ahorita, sigan informados de todo lo que acontece en esta contienda veinte veintidós. Nosotros, hasta la próxima entrega. Chau. Chau.